Yo creo que el Ministerio de Igualdad debería ser cesado en bloque porque es un ministerio que es un auténtico peligro para las mujeres. Y se están rectificando, no es en ningún caso, por el daño que están causando a tantas mujeres y el peligro en el que nos meten a otras. Esto es porque Tezanos les ha avisado de cómo se están hundiendo las encuestas después de haber puesto en marcha esta ley insensata a espaldas además de distintos informes.